1, 2, 3 This is Power 102.1 FM Definitivamente ganador de un Grammy como co-compositor de las caras frescas agradables de los popis del merengue el aplauso para él Manny Cruz buenos días ¿Cómo están por allá? Bien, ¿cómo estás Manny? ¿Cómo amaneciste? Excelente, excelente, gracias por la invitación para mí es un honor, desde Santo Domingo le mando un fuerte abrazo la verdad que gracias, gracias por invitarme Definitivamente que sí Naciste en República Dominicana Manny, ascendencia cubana tienes, a ver Nací aquí en República Dominicana, sí mi papá era cubano en paz descanse pero bueno, yo, mi mamá Dominicana nací, me crié aquí, o sea que yo soy dominicano hasta la tambora ¿Tocas algún instrumento? ¿Cómo te iniciaste en la música? Toco, bueno, para componer uso la guitarra inicié la música hace muchos años atrás en la universidad bueno, en bachillerato también cogía clases de canto de guitarra, de piano hasta de batería cogí y luego en la universidad bueno, pues ya tomo lo que es la carrera de music business todo lo relacionado a la música no solamente en la teoría sino también en la práctica formé parte de la banda oficial de la universidad de la mano de Ed Calle un famoso saxofonista venezolano que bueno formó parte de Miami Sound Machine con Gloria Estefan y la verdad que tenerlo a él como como profesor bueno, pues imagínate para mí fue muy muy importante en mi desarrollo desde muy temprana edad ¿Cuál fue el género musical que que te motivó a al quehacer musical? al tú decir wow, a mí me gustaría dedicarme a esto si es que hubo el merengue eso eso no hay duda el merengue desde chiquito el merengue yo siempre me sentía atraído con lo que estaba pasando en los 90 yo tenía algunos 10 11 años todo lo que estaba pasando con Rocabanda con Ricarena Tienda Seca wow, sí la misma ¿cómo se llama? la banda Gola Coco Band todo ese movimiento de los 90 influyó muchísimo en mí aparte de Sergio Vargas Juan Luis pero siempre siempre me sentí muy atraído a este género musical y desde chiquito yo soy merenguero llevo el merengue en la sangre bueno, tú mencionas el género merengue pero dentro del género merengue, Manny hay varias vertientes hay varias ramas porque por ejemplo si nos ponemos a analizar desde el género merengue relevo ya esos artistas que tú mencionaste Juan Luis Guerra vemos colaboraciones con Miriam Cruz tu referente de quizás unos ilegales vemos que en el género merengue lo que tú estás haciendo ahora ese tipo de merengue hay pocos relevos tú eres el único ahora porque si nos vamos a la parte de merengue por ejemplo de calle donde está un alajasá ahí tú no cabes porque no es merengue de este tradicional que estamos escuchando vemos también un Dayan también que es excelente pero en el merengue de calle pero en este género merengue relevo de estos grandes artistas como Eddie Herrera como Miriam tú eres el único que estás ahora haciendo este tipo de merengue bueno sería muy muy mal de mi parte yo decir que soy el único tú sabes ahí también hay otros hay otros exponentes que quizás bueno quizás no sé su nombre pero si está Gabriel también haciendo un buen trabajo Gabriel se llama sí y otros exponentes que no te puedo decir de que de que de que soy el único pero sí me me llena de mucho de mucha satisfacción ser quizás uno de los artistas jóvenes sacándolo a la cabeza y quizás que tenga un poquito más de con toda la humildad del mundo lo digo que tenga quizás ese reconocimiento así como mismo tú me estás diciendo pero a mí me encantaría que existieran mucho más Manny mucho más Gabriel mucho más Vicente García muchas más personas jóvenes apostando por por el merengue porque la verdad que que lo que está pasando por lo menos en mi carrera en mi vida con el merengue desde hace unos años para acá es algo sumamente extraordinario a pesar de todo lo que está pasando a mainstream quizás el género musical que está ahora mismo en la palestra el género urbano o tirando más al pop urbano y que de alguna manera u otra pues Dios me me esté dando la oportunidad de sacar la cabeza por el merengue y de estar aportando mi granito de arena a la historia del merengue la verdad que para mí es sumamente especial interesantemente tienes un Grammy como coescriptor del tema de Shabu que fue muy popular por Shakira y Prince Royce ¿cómo se dio el pase de esa canción a la disquera o a ellos? ¿cómo eligieron ellos interpretar esta canción? fue a través de tu disquera y tú en la composición creo que mencionan a alguien a tu hermano explícanos cómo aconteció Manny tú sabes que esa canción nace en el momento más oscuro de mi vida yo comienzo a escribirla cuando yo estaba prácticamente antes de lanzarme ahora como solista en el 2016 yo me vi muy mal a nivel económico a nivel emocional muy mal a nivel profesional estaba también en el aro prácticamente estaba viviendo en una habitación alquilada y recuerdo ¿cómo te rompiste? ¿qué fue lo que pasó? oh pero imagínate ustedes tienen tiempo sí somos todos tuyos este programa es tuyo claro que sí mira fue un sinnúmero de cosas yo me lancé como solista en el 2010 después de haber pertenecido a varias agrupaciones yo empecé con Quinito Mendes con Ricarena en el 2007 duré un tiempo con ellos luego en el 2009 con Quinito Mendes en su orquesta me enfocé bastante aprendí muchísimo luego pasé por las agrupaciones ilegales con Calibre con Rita Indiana luego en el 2010 yo siento que estoy como preparado que cogiste tu pela ya me cogí mi pela me enfocé todas las fiestas patronales no muchachos yo de verdad que hice mi fila y dije yo estoy listo ya vamos a lanzarme y yo me acuerdo yo viví un tiempo en la ciudad de Miami en mi adolescencia y yo comencé a trabajar yo trabajaba en repuestos de carros yo trabajaba en una dance out of the park vendiendo piezas y yo traje un dinerito para acá me acuerdo que eran como 10 mil dólares una cosa así en el 2007 yo sentía que yo era rico millonario imagínate y yo dije bueno voy a invertir este dinerito yo mismo que si yo qué para lanzarme como solita y me lancé en el 2010 muchacho pero me lancé fue al abismo abismal al vacío no pegó nada qué fue lo que tiraste en el 2010 cuál era el proyecto en el 2010 dos merengues uno se llamaba te doy mis rezos te doy mis rezos te doy mis sueños te doy mi cubre es un pintado de este amor que para ti es eterno me acuerdo que ese momento Rafael estaba pegado 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 y yo me lo encontré y me dijo con chale excelente hermanito lo que tú estás haciendo me encanta más gente apostando al merengue me acuerdo que él como que me quiso dar la mano pero al final de cuentas no funcionó y yo lo que hice fue que en ese momento también estaba trabajando en comerciales haciendo jingles aquí para todos los políticos que ustedes se pueden imaginar y me encontré con dos amigos en un musical que estaba trabajando en el teatro nacional aquí de San Pueblo y formamos una agrupación llamada Aura que fue una agrupación de baladas muy preciosa muy dura preciosa gracias gracias aunque después yo lo convencí que hicieron un par de merengue pero a ella le gustaba mala balada y como yo veía que estaba funcionando yo dije bueno voy a poner mi proyecto en pausa mi proyecto como solista dejé todo eso en merengue había grabado también bachata en ese momento yo tenía casi un álbum listo pero no estaba funcionando y cuando yo hago un tributo con ellos dos a diferentes bandas y veo que tanta cantidad de gente vino bueno nada para no cansar el cuento formamos la agrupación y a los cuatro años nos decidimos separar pero en ese momento yo estaba sin un chele porque ya yo había gastado todo lo que yo tenía como solista entonces yo dije ¿qué yo voy a hacer ahora? sin un chele sin agrupación sin nada voy a tener que volver para Miami a trabajar otra vez repuesto de carros lo que sea que está muy bien o sea porque el trabajo significa al hombre pero no era lo que yo quería hacer entonces nada ahí entonces lanzo mi proyecto como solista en el 2016 y poco a poco llevando el discrito bajo el brazo a diferentes emisoras con ya lo que yo había hecho con esas relaciones que yo había hecho no solamente en la emisora sino también en la discoteca porque aparte de todo también fui en un momento determinado manager y digo promotor por así decirlo de mi hermano Daniel Santa Cruz que también es cantante y compositor y fui promotor de él aquí en la ciudad de Santo Domingo y bueno en toda República Dominicana entonces tuve la oportunidad de conocer mucha gente y eso no te voy a mentir me ayudó porque al comenzar mi proyecto nuevamente una segunda oportunidad para lanzar y sin una estrategia ni un equipo de trabajo atrás la verdad que llevar mi disquito bajo el brazo me ayudó y fue ching a ching subiendo subiendo hasta que bueno ya estoy donde estoy gracias al señor fue ahí donde colaste la canción de Deja Vu para que la grabaran Shakira perdón sí 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 me fui no no pero bien interesantísima tu historia continúa mira entonces ahí cuando me salgo del grupo me veo en una olla crónica en voz dominicano me veo muy mal económicamente porque no he tenido un centavo por primera vez en mi vida yo trabajo desde los 17 años tú sabes porque mi familia no es nunca pudo quizás ayudarme a nivel económico y tuve siempre que bandearme tanto yo como mi hermano y entonces por primera vez me veo sin trabajo sin una agrupación sin nada o sea y viviendo en una habitación alquilada aquí solo porque mi familia entera vive en Miami entonces yo estaba aquí solo prácticamente desamparado y entonces ahí emocionalmente también me pasan ciertas cosas nada la vaina que yo estaba hecho he vuelto una etcétera y ahí una de esas noches llorando como con jipío y de todo nace esta canción de Yavu yo dije Dios mío ya yo creo que de esto ya yo no salgo porque yo estaba tan metido adentro y con una olla tan grande y con una deuda tan grande también y yo dije de esta no me saca nadie y entonces para que tú veas que lo último que se pierde es la esperanza porque esa noche que yo caí lo más bajo posible nace esta canción de Yavu que después se convirtió en la mayor bendición de mi vida a nivel profesional bueno aquí donde yo estoy ahora mismo y esto te lo digo humildemente pero esto fue gracias a Yavu Dios pero cómo le llegó entonces por la disquera la colaste y la disquera se la pasó a Shakira y a Prince bueno ahí le doy muchísimas gracias a mi hermano porque mira esa canción era para otro artista dominicano que nunca he dicho quién es y no lo voy a decir y él la tuvo en sus manos incluso ese mismo artista también yo le había presentado otra canción y nunca la había tomado pero esta se la di duró como seis meses después dijo que no wow y todo para que tú veas que todo pasa por algo a mí me entró como una mini depresión porque yo dije wow este era el hombre que si grababa la canción me iba a entrar por lo menos un par de pesos para yo salir de esta olla pero cuando él dice que no yo dije ay Dios mío si fue verdad seis meses con el tema y entonces mi hermano Daniel Santa Cruz quien ha escrito un par de canciones bueno un par no muchas canciones a Prince Royce porque ya mi hermano sí le estaba yendo excelentemente bien en la música tanto como compositor como intérprete y él vivía en la ciudad de Miami y bueno imagínate si no es por él también que me mandaba de vez en cuando cien dólares doscientos dólares como para yo poder tú sabes mantenerme aquí un poquito no hubiese sido posible pero entonces él se la presenta a Prince Royce en uno de esos encuentros que ellos tenían para escribir o lo que sea y a Prince le encantó la canción y me acuerdo esa llamada cuando mi hermano me llamó me dijo mano Prince Royce va a grabar la canción y yo ¿qué? yo dije ay Dios mío gracias señor pero graba la canción y bueno yo la escucho antes de lanzarla con su álbum en ese momento la escucho meses antes y yo dije wow gracias a Dios yo creo que pero ya yo entonces él la grabó pero yo dije ay Dios mío que salga de sencillo porque si no sale de sencillo tampoco no pasa nada y a los meses después señores me llama mi hermano me dice brother alguien más se montó la canción Prince Royce tenía ese disco ese álbum que tenía como 18 canciones el álbum 7 tiene muchísimas canciones más de 15 y él le envió después yo me enteré le envió varias canciones a Shakira para ver cuál le gustaba a ella y a su equipo y a su disqueda y demás y señores para que ustedes vean cómo son las cosas ellas eligieron Deja Vu ay wow que bien y entonces ya ahí wow o sea eso fue un tema que le dio un giro de 180 grados a mi proyecto a mi vida porque también entonces económicamente aparte de profesionalmente que me puso me dio ese reconocimiento como compositor que quizás yo no tenía antes mi hermano sí pero yo no y la verdad que económicamente también me dio la fuerza para poder también poder inyectarle a mi carrera y bueno también para poder poner un techo sobre mi sobre mi cabeza que bueno que bendición man y volviendo a ese término de relevo que usaba nuestro compañero Jeffrey y que yo me he dado cuenta que el relevo está en la lucha libre en la milicia y en el merengue cada vez que se habla de un merenguero relativamente joven tú con tu proyecto solista siempre se habla del relevo que si tú eres el relevo de Die Herrera que si tú eres el relevo cuál es tu relación tú crees que es o sea tú crees que es justo es mucha responsabilidad tú crees realmente en los relevos en la música tú sabes que el otro día bueno al año pasado don Johnny Ventura estoy en su en su cumpleaños número 80 sí esto yo no lo he dicho a nadie todavía porque tú sabes no quiero que la gente piense que yo estoy como que ostentando le hago la historia para que ustedes vean como tú dijiste que uno se siente como un peso o una presión exacto la responsabilidad él viene y me dice esa noche bueno yo lo felicito y me pone la mano en el hombro y se me acerca el oído me dice tú sabes que tú tienes la antorcha ¿verdad? ay Dios con esa voz grave Johnny Ventura y la rodilla me hicieron pitaste que si pitaste que si pitaste y tú pitaste la verdad que tú sabes no solamente él me ha dicho este tipo de cosas también otro merengueros el mismo Eddie Herrera y demás y me halaga tú sabes porque conchale yo ayer por así decirlo aunque tengo muchos años tratando en esto desde el 2007 14 años ya pero yo ayer soñaba con ser artista yo ayer como yo era un chamaquito yo veía todos estos grandes del merengue y lo veía inalcanzable lo veía y ahora tú sabes a mis 37 años de edad ver que yo estoy cantando junto a ellos que tengo temas con ellos con el bicrepo con Miren Cruz con el mismo de Villarrera con Ilegales ver también la amistad que tengo gracias al señor con Don Johnny y con con demás leyendas vivientes de nuestros merengues y ver que me esperan este tipo de cosas ver un Rafa Rosario también o sea es como un sueño hecho realidad o sea porque aunque suene cliché porque conchale vengo desde muy chiquito tú sabes apreciando mucho el merengue y viéndolo a ellos y que ahora yo tengo una posición que mucha gente quizás me vea a mí como como entre comillas el relevo del merengue es algo sumamente extraordinario señores extraordinario estamos hablando de un hombre que nació en el 1983 pregunta Manny le tienes miedo a lo que está de moda ya él es un popi del merengue cuando digo miedo cuando digo miedo es eres good looking eres un gran compositor eres la cara bonita la cara fresca a veces a veces cuando te encasillan en un lugar tan alto como que el pueblo a veces como que te ve distinto le tienes miedo a que hagan esa diferencia y que tú no seas material realmente de pueblo popular mira yo yo me di cuenta el otro día bueno antes que todo tú sabes que a mí nunca me ha gustado y y esos calificativos de popi o de guaguaguá porque yo siento que lo que hace es que es que divide nos divide como sociedad o sea yo soy dominicano yo soy dominicano y yo hago música y yo hago música no solamente para los dominicanos para el ser humano entonces siento como que nos hemos cogido mucho con esos términos y al final de cuentas lo que hace es como que nos divide por nivel social o por apariencia porque yo puedo ser blanquito pero me voy a estar llevando quien me trajo tú sabes entonces es un lío tú sabes eso eso calificativo a mí no nunca me ha gustado pero para serte sincero la música mía gracias al señor mis merengues no no tiene no tiene un target ni específico ni tiene ni tiene un nivel social específico o sea gracias a Dios mis merengues han llegado a todos los niveles sociales y a todas las edades también que eso para mí me llena de muchísima alegría o sea yo poder estar caminando en la calle y que una abuelita abuela de 80 años me diga ay mi hijo tú no sabes lo que tú estás haciendo con ese merengue me encanta lo que tú estás haciendo pero ver después camino cinco pasos más y veo una niña de cinco años que me dice la mamá mi hija es loca contigo está enamorada de ti y después camina y de una niña a una muchacha de 25 años o un hombre de 43 y de todos los niveles sociales de todos los estratos sociales pues me llena de mucha satisfacción el otro día estaba yo que fui a una a una caravana en diciembre de la alcaldía llevando una caravana por diferentes barrios de nuestra ciudad por Capotillo Gualey la María Auxiliadora la Sursa diferentes barrios de aquí de la capital y ver la cantidad de gente en esos barrios de quizás un nivel social más bajo ver como me daban su cariño y como me conocía no solamente las cineñas las mujeres sino también los tigres los hombres de cierta edad de 20 y pico de 40 y pico yo ahí supe y entendí y sentí ese termómetro que me dijo yo no solamente soy porque aunque mucha gente me dice eso lo que tú me vas a decir no porque quizás tú eres media media clase media alta clase alta y en realidad no no lo veo así mi música gracias a dios como es merengue un ritmo de nosotros los dominicanos que yo sea blanquito eso imagino no me lo quita nadie y para eso sirve mi música para todos los niveles sociales y creo que para eso sirven estas entrevistas estamos hablando con Manny Cruz orgullo dominicano joven fresco del merengue ganador de un latin grammy ha cogido su pela oigan las orquestas que ha mencionado que ha estado claro ha estado trabajando en un advanced auto park aquí que todos conocemos claro se vio sin ni uno se vio sin ni uno y a veces el que te ve la primera impresión que le da es otra que bueno es poder conversar contigo y tener más clara tu historia Manny yéndonos un poquito a la parte humana vimos hace unos meses que recibiste al señor como fue ese llamado como fue esa conexión que tu tuviste y vimos que fuiste bautizado hablamos un poquito de esto bueno imagínate ahora si estoy completo yo te digo que yo recibí al señor hace muchos años porque quizá también la gente quizá no no entendió un poquito la historia que quise reflejar en ese momento lo que pasa es que yo no había tomado la decisión de bautizarme del bautizo mi familia bueno mis padres gracias a ellos porque siempre me instruyeron en los caminos del señor desde muy chiquito y en la iglesia evangélica pero nunca había tomado la decisión de bautizarme porque sentía como que tenía que cambiar ciertos hábitos uno tú sabes aunque uno es cristiano uno es yo quizá cantando música secular aunque cuido mucho mis letras y siempre le canto al amor y siempre le canto cosas bonitas cuidando siempre de no denigrar a la mujer de no incitar a ciertas cosas que bueno ustedes saben siempre tratando de cuidarme y de de entender de que tú sabes de que no puedo pasarme de esa línea de esa raya pero entendía que sentía entendía que tenía que cambiar ciertos hábitos y por eso no me había bautizado hasta no fue el año pasado que ya mi esposa y yo bueno pues decidimos tomar ese paso y te digo que fue un momento maravilloso ese día cuando nos bautizamos y que sea junto a mi esposa fue como que doblemente especial yo creo que eso fue como un sello como que bueno nosotros somos el señor y nuestra relación la basamos en la palabra de Dios y la verdad que ha sido maravilloso de allá para acá excelente quien es el doble voz y como se da ese encuentro como como conoces al doble voz y quien es el doble voz mira yo estaba filmando en la zona colonial aquí en Santo Domingo el último la última toma de mi canción Santo Domingo la cual gracias a Dios ha sido un gran éxito y estaba ahí filmando esa última toma cuando de repente yo estoy tomando un receso tomándome un café en una sillita y se me acerca este joven con su guitarra y me pregunta si me puede cantar sabes que en la zona colonial hay varias personas siempre con guitarra o con diferentes como para cantarle a la gente que está ahí disfrutando de la zona y le digo yo claro que sí y canta entonces este joven comienza a cantar y yo me quedo asombrado no solamente de las letras tan hermosas que él tenía que yo juraba en ese momento que era una canción ya conocida porque yo dije wow pero tú sabes cuando tú escuchas una canción que te gusta mucho y tú dices wow eso es un palo eso tuvo que haber sido ya un hit hace varios años atrás quizás que yo no me di cuenta no sé o algo pero esta cuando él termina de cantar le digo eso es tuyo y me dice sí y yo dejo wow el nivel interpretativo ver también esas bellas letras esa composición tan hermosa yo me quedé muy asombrado y le dije oye me encantaría grabar esa canción en merengue me acordó la letra cuando él me la cantó en balada yo me acordé yo dije me la imaginé como un arreglo musical así como vete y dile de Sergio Vargas de los 90 un dile también que era como bien era como hablando de despecho pero tenía ese arreglo bien atacado y bien movido y entonces le digo que si me la podía grabar me dice que sí y yo dije wow dame tu nombre cuando llego aquí a la casa en la noche y le estoy explicando a mi esposa conocí a un joven esta noche y explicándole yo dije tú sabes qué pero que la cosa no está encantarla yo solo es que yo vi en él tanta tanta hambre y tanta de poder llegar ahí con su guitarra este muchacho lleno de talento tratándome me acordé de mis inicios tan difíciles que fueron y yo dije tú sabes qué yo le voy a dar un empujón a este muchacho y la grabé con él que grande y tú sabes sin ningún tipo de interés de yo o hacer dinero muchas veces me dicen pero fírmalo que hagas esto a lo otro yo en realidad yo lo que quiero es darle un empujoncito y que él pueda volar con su propia sala y gracias a Dios bueno en estos días ha sido una locura para él los seguidores en Instagram han subido muchísimo en YouTube todas las entrevistas que está dando la canción ha sido un éxito no solamente aquí en Estados Unidos también en Estados Unidos se está escuchando muchísimo tremenda canción estoy muy contento por él pasamos a las puertas del cielo entonces Manicruz con el Mayimbe Anthony Santos ¿cómo se da ese encuentro? ¿de quién es la composición? ¿cómo la grabaron? a ver qué locura eso sí eso sí es una ¿me veo ahí? sí regresaste bien eso sí es una locura el año pasado bueno yo escribo esta canción gracias le voy al señor escribo esta canción hace unos años atrás pensando en el Mayimbe pensando en Anthony pero nunca había tenido la oportunidad de regresaste continúa continúa nunca había tenido la oportunidad de enseñársela y el año pasado recuerdo yo le voy a hacer el resumen la historia un poquito resumida pero un poquito detallada estaba yo cambiando la goma de mi carro estaba ponchada en el camino ¿en dónde? estaba ponchada no estaba fui a un sitio para que me la cambiaron y estaba esperando ahí en la sala de espera valga la redundancia y entonces digo yo tú sabes que la bachata esta esto fue antes de la pandemia esto fue en febrero en enero perdón en enero el año pasado y digo yo yo estoy preparando ya mi tercer álbum de estudio en ese momento que tenía muchos merengues y tiene una que otra balada y yo dije tú sabes que esa bachata que yo compuse para Anthony yo quisiera como grabarla yo porque yo sentía como que era una buena canción se llama La Puerta del Cielo y entonces digo yo tú sabes que voy a averiguar el número del teléfono del equipo de trabajo de Anthony y yo soy un poco freco en ese sentido yo he entendido que uno no puede tú sabes uno tiene que tirarse y si la respuesta es no pues no pero si es sí es sí entonces hago yo así llamo al equipo de trabajo yo mismo ni siquiera pongo a mi manager de llamada ni nada yo mismo abrigo el número de trabajo del equipo de trabajo de Anthony y llamo y le digo hola ¿cómo tú estás? mira mi nombre es Manny Cruz ah sí me conocía gracias a Dios y le digo que tengo una canción para Anthony para enseñarle y entonces le digo pero es para cantarla junto a él me encantaría pero y Manny tú no has que cantar merengue y yo sí pero bueno me encantaría también incluso en la bachata yo he grabado bachata anteriormente también bueno mándala mándala para ver qué dice el hombre y yo la mandé ahí mismo colgué con él y la mandé por WhatsApp señores les digo este ejemplo porque quien sea que esté escuchando de verdad vale la pena tú no tú creer en ti creer en tus sueños y tú hacer la diligencia tú tener esa persistencia porque todo en la vida es posible o sea todo todo en la vida es posible y este es un vivo ejemplo de ello cuando cuelgo le mando la canción él me llama los 10 minutos 12 minutos después ni siquiera pasaron 15 y me dice Manny tú eres un hombre bendecido por el Señor Dios te ama demasiado al hombre le encantó la canción me gusta esa vaina te cerrarán las puertas del cielo y arrepentida querrás mi consuelo lo que no sabes es que yo no vuelvo a otro perro con ese cuento y entonces no señores imagínense yo comencé a brincar en ese gomero a brincar yo estaba muy emocionado porque imagínate el mañime de la bachata que Anthony Santo me ha dicho que sí es una composición mía que le haya gustado tan rápido y que me hayan dado recuerdos tan rápido o sea y la verdad después de haberlo conocido de haberlo tratado Anthony es un caballero es la verdad que es una leyenda viviente que tenemos nosotros y para mí es un honor demasiado grande o sea grabaron juntos en estudio o por separado como lo hicieron no porque entonces ahí entra la pandemia y no no pudimos entonces ni siquiera el video oficial pudimos hacer o sea el video que tenemos es un video 3D que quisimos preparar algo bonito un video 3D una fachada de un colmado con dos parejas bailando una pareja bailando tradicional y otra pareja bailando bachata sensual hasta que podamos entonces hacer el video el video oficial pero pero la verdad que que para mí es una dicha demasiado grande y otra vez es un mismo ejemplo esto y lo de Bellagú también es es son ejemplos de que de que nada nada es imposible en esta vida yo hace par de par de años atrás yo estaba viviendo en una habitación en un lado una olla crónica y mira todo lo que ha pasado en mi vida y es porque no sé ni siquiera puedo decir ni que es por el talento porque yo soy que soy un cantantazo no o sea es por por la por el trabajo duro y por la persistencia y esa voluntad que Dios me dio y por esa hambre que Dios me dio a querer que la cosa se haga excelente Manny este aplauso es para Manny orgullo nuestro aquí apoyando tu trabajo la verdad que sí ha entrado con mucha fuerza las puertas del cielo estamos tocando insistentemente ya Manny bendiciones para ti eres un gran ser humano que Dios te siga bendiciendo un fuerte abrazo y también la gran esperanza del merengue está en tus hombros más compromiso para ti oye que rico de verdad de verdad muchísimas gracias muchas gracias espero de verdad algún día bueno muy pronto conocerlo ya físicamente y darle un fuerte abrazo gracias por el apoyo y me encantó me encantó la entrevista de corazón se los digo gracias Manny Cruz placer hermano gracias Manny hacemos esta pausa y regresamos en unos minutos prosigue el can de la mañana te cerrarán las puertas del cielo y arrepentida querrás mi consuelo lo que no sabes es que yo no vuelvo a otro perro con ese cuento 1, 2, 3 this is power 102.1 FM 1110 10 10 10 10 10 10 10 10